Hoy la clase se llama El etiquetado social, busca, encuentra, comparte y colabora. La verdad que es un título muy atractivo, a mí me llama mucho la atención este tema y tengo intención de leerme el libro que ha publicado Raquel recientemente sobre todo esto. Lo que ella nos va a venir a explicar es que tradicionalmente eran los documentalistas los que clasificaban la información y realizaban esta tarea de representar el contenido y ahora con la llegada de las nuevas tecnologías y también de la web social pues cada vez son más los usuarios los que hacen este tipo de labor. Por ejemplo, cuando ponen etiquetas a todo lo que van encontrando en la web social y cómo utilizan las nuevas tecnologías para clasificar la información y demás. Entonces Raquel nos va a explicar todo esto en qué consiste, las características del etiquetado social y lo pondrán en relación con otras maneras de representar el contenido. Raquel Gómez Díaz es profesora del Departamento de Electro, Economía y Documentación de la Universidad de Salamanca. Su docencia de investigación gira en torno a la recuperación de la información, las fuentes de información y los libros electrónicos. Pertenece al grupo de investigación Electra, del cual ya hemos tenido aquí en Socialubio algunos de sus miembros, como José Antonio Cordón y Julio Alonso, que creo que también son de este grupo. Si me equivoco, que Raquel me corrija. No, no, son de este grupo. Y bueno, tiene... Sí, son también de este grupo. Y bueno, tiene varias publicaciones como las fuentes, nuevas fuentes de información, información en búsqueda documental en el contexto de la web 2.0 y muy recientemente el libro de etiquetar en la web social. Os dejo con Raquel. Como siempre, pues voy a ir hablando todas las preguntas que vayáis haciendo a través del chat para hacérselas a Raquel al final de la clase. Bueno, pues lo primero, la verdad es que daros las gracias por invitarme a que esta noche comparta con vosotros uno de los temas en los que vengo trabajando últimamente. Y a mí también me gusta mucho esto de ponerle nombre a las cosas, que al fin y al cabo es un poco de lo que va el etiquetado. Bueno, saludo a todo el mundo. Veo que hay gente de acá y de allá. Veo que hay gente que se ha conectado desde Argentina, desde Chile. Pues no, pues daros también... Saludaros a todos. Para vosotros, buenas tardes. Para los que estamos aquí en España, buenas noches. Bueno, pues voy a tratar de explicaros en qué consiste un poco todo esto. Seguro que están por ahí José Antonio Cordón y Julio Alonso, que son dos personas con las que trabajo habitualmente. Y seguro que pueden aportar enlaces o aportar información o incluso contestar alguna de las preguntas que vayan surgiendo. Si puedo, las iré contestando, pero casi que prefiero no ir mirando el chat porque seguro que me distraigo y pierdo el hilo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con lo que es la charla de esta noche. He dividido la charla en dos partes. En una primera parte voy a explicar en qué consiste todo esto del etiquetado social y el contexto en el que se da. Y en la segunda parte voy a hablar de la aplicación práctica que tiene. Hay muchas aplicaciones, valga la redundancia, que incluyen el etiquetado social. Lo que ocurre es que no voy a hablar con detenimiento de ninguna, sino que voy a clasificarlas en grandes grupos y decir alguna cosa sobre ellas. He procurado incluir algún enlace con información, con tutoriales, para que después, como las diapositivas quedan hechas, pues la gente pueda después seguir formándose. En esta primera parte del etiquetado social y su contexto, voy a explicar un poco el contexto en el que se da la información actualmente. ¿Qué es esto del etiquetado social? Si es clasificación o es descripción, que es una pregunta bastante frecuente. ¿Qué elementos son los que tiene? ¿Cuáles son sus características? Lo vamos a comparar con lo que es la representación del contenido hecha de manera tradicional, como la inguitación. Y también vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene y qué tipos de etiquetado hay. Y después, esta parte, bueno, pues la cerraré con una breve conclusión, con unas palabras de uno de los teóricos de este tema. Bueno, he quitado todas las animaciones posibles, o la mayor parte de ellas, para evitar que la presentación se atasque. Entonces, bueno, partimos de que la información hace unos años era algo estático, que estaba concebido para ser consultado en un momento concreto, de una manera única. Con las herramientas 2.0, su característica principal es la participación del usuario, la información se vuelve mucho más dinámica. Ya no va a ser tan necesario que la información esté ligada a clasificaciones, ya la información va a entrar en contacto con el usuario, el usuario va a poder enriquecerla y cada usuario va a tener una visión sobre esta información. Cuando nosotros estamos trabajando con la información o con cualquier objeto, nosotros tendemos a clasificarlo. Bueno, muy frecuente lo de tener los apuntes en carpetas o los artículos o cualquier otra información. Y muchas veces la pregunta que nos surge es, esto que lo puedo meter en dos categorías, que lo puedo meter en dos carpetas, que podría estar en dos sitios, ¿dónde lo voy a encontrar luego mejor cuando lo vaya a buscar? Si yo estoy haciendo cajas, por ejemplo, para hacer una mudanza, pues yo pongo etiquetas que me indican dónde meto la ropa de cama, los juguetes de los niños o las novelas que quiero localizar rápidamente. Con las etiquetas nosotros lo que estamos facilitando es recuperar el contenido. Cuando estas etiquetas que nosotros asignamos, en este caso generalmente a la información o sea de cualquier objeto, sea un artículo, sea una imagen, y la compartimos a través de la red, es cuando nosotros vamos a crear el etiquetado social. Y hay un montón de herramientas que nos van a permitir realizar esto. Está demostrado que ante una misma realidad, ante un mismo objeto, las personas lo percibimos de una manera distinta. Nosotros podemos estar viendo las noticias y mientras que una persona le impacta aquello de lo que está hablando, otra persona lo primero que está percibiendo son los colores que tiene la corbata. Y esto es porque cada persona se fija en una cuestión distinta. O nosotros podemos estar viendo una foto de unos niños en un parque y una persona puede estar centrada en cómo van vestidos los niños o cuál es la actitud de los niños y otra persona a lo mejor se fija en que el árbol que hay detrás es de un determinado tipo. Cada persona percibe lo que está viendo, lo percibe de una manera o se fija más en unas cuestiones que en otras. Cuando yo estoy mirando la información y yo estoy asignando etiquetas a esa información, yo veo mi realidad, pero yo puedo mirar también aquello que está mirando otra persona. Y yo puedo fijarme en cómo esa persona representa el contenido. Todas esas etiquetas, los nombres que yo le pongo a las cosas más los nombres que le ponen otras personas ayudan a recuperar la información que en el fondo es de lo que se trata. Bueno, con toda esta pequeña introducción, podemos empezar a decir, a dar una definición de qué es el etiquetado social. El etiquetado social lo podemos definir como el conjunto de productos y herramientas que permiten la descripción del contenido aplicando la filosofía de la web 2.0 que se basa en una mayor interacción entre el usuario y la información y en el compartir información a través de la red. Palabras clave de esta definición sería descripción, sería compartir información también a través de la red. Es decir, que lo que nosotros nos vamos a fijar es en quién hace esa representación, cómo se hace esa representación y cuál es el resultado que nosotros obtenemos al hacer esa representación. El etiquetado social recibe muchos nombres. A mí me gusta llamarlo etiquetado social, aunque también sería correcto llamarlo indización social, lo que pasa que parece que la palabra indización es más propia de los documentalistas, mientras que etiquetado lo entiende cualquier persona. También en algún sitio he leído que lo llaman etnoclasificación, por eso de clasificación del pueblo. No lo he visto utilizado muchas veces y, bueno, pues en inglés hablamos de social tagging o tagging o open tagging. Bueno, por aquí dicen y el término falsonomía, un poquito más adelante, Patricia, voy a explicar lo que es una falsonomía. Bueno, el etiquetado social se enmarca dentro del nuevo paradigma del tratamiento de la información, donde asumimos que lo cognitivo está en un nuevo entorno sociocultural, donde la información se alimenta a su vez de otra información y hace que se cambie. A mí me gusta mucho la imagen de las ondas en el agua. Cuando nosotros tiramos una piedra en un río o en un lago, pues va describiendo círculos, va teniendo cada vez un margen mayor de influencia. La información no es algo estático, sino que es algo que se alimenta con otra información. El etiquetado social lo que va a pretender es dar respuesta a la inmensidad de información que hay en la web, donde se están creando constantemente cantidad de recursos de distintas tipologías que crecen a un ritmo imparable. Y si los documentalistas tuviéramos que organizar toda esta información, no podríamos describirla toda. Por lo tanto, el etiquetado social es una alternativa a la indización que hacemos los profesionales, que tiene unas herramientas concretas y unas estructuras mucho más rígidas, que en algunos casos no siempre van a ser las mejores para recuperar información. Porque hay veces que parece que solamente vamos a poder recuperar información los especialistas. y tratamos de que cada vez más gente pueda buscar y localizar información. Hay muchos modos de representar el contenido y hay muchos manuales que hablan de la indización y explican todas sus características. Aquí, de manera muy breve, vamos a ver qué características distintas hay de lo que es la representación del contenido vista desde el punto de vista de quién la realiza. Pueden ser los documentalistas o los documentalistas y los autores, los ordenadores o cuando la hacen los usuarios. En el primer caso, cuando los documentalistas hacen una representación del contenido, lo que están haciendo es utilizar herramientas específicas. Generalmente, lo que hacen es utilizar tesauros o, bueno, si estamos en una biblioteca, pues utilizamos las listas de encabezamientos de materia. La manera de representar el contenido, esta manera, es costosa en tiempo. Cualquiera que haya estado trabajando, precisamente, pues eso, haciendo indización, pues sabe que no es algo que salga, bueno, como churros, ¿no? Lleva bastante tiempo hacerlo en condiciones. Y esto hace que sea imposible de hacerlo con grandes volúmenes de información. Y una cuestión que sí que me interesa poner de manifiesto es que los autores y los usuarios quedan desconectados de este proceso. Entonces, el documentalista, cuando representa el contenido, no lo está representando para sí mismo, sino que lo está haciendo para otras personas, para los usuarios. Precisamente porque hay este problema de lo que es la representación del contenido, pues sobre todo en las revistas científicas, cuando le piden a los autores los artículos, pues también le piden que le añadan unas palabras clave, unos términos con los que describir ese contenido. El que lo ha hecho sabe de qué trata su documentación. No siempre los autores van a utilizar herramientas específicas o pueden utilizar alguna herramienta, pero no tienen ni siquiera por qué especificarlo. Con este sistema sí que se va a aligerar bastante el problema que existe del espacio, del volumen y del tiempo, bueno, pues porque la iniciativa se hace entre más. Pero los usuarios, quienes van a recuperar esos documentos, de nuevo van a estar desconectados del proceso. Precisamente para evitar todo este problema del volumen de documentos y su relación con el tiempo, pues va a surgir la indicación automatizada. Y aquí también se podría hablar mucho de cómo se hace la indicación automatizada, los programas, las distintas maneras de hacerlo. Simplemente decir que con la indicación automatizada se utilizan programas específicos, hay distintas maneras de hacerlo, se aligera bastante el problema del volumen y del tiempo y no vamos a entrar aquí en si es mejor una indicación automatizada o una indicación hecha por especialistas. Eso sería objeto de otra sesión, sino simplemente destacar también que los autores y los usuarios van a estar desconectados del proceso. Y finalmente llega lo que es la representación del contenido hecha por los propios usuarios de la información. En este caso, no se van a utilizar herramientas específicas de las que extraer los términos o si se utilizan los usuarios no se ponen de acuerdo para ver qué herramienta es la que se utiliza. O sea, no impide que yo quiera hacer una representación del contenido y yo quiera utilizar una herramienta determinada. Pero no es lo habitual o incluso yo creo que eso sería excesivamente raro. Con esta indicación que hacen los usuarios con esta representación del contenido, lo que vamos a conseguir es que vamos a minimizar mucho el problema del volumen y del tiempo. Y los usuarios quienes van a recuperar los documentos van a ser quienes intervengan en este proceso de representación del contenido. La indicación que hacen los usuarios no es en ningún caso incompatible con la que puedan realizar los documentalistas o los autores. De hecho, cada vez estamos viendo cómo hay, afortunadamente, los catálogos cada vez son menos rígidos y en muchos catálogos ya pueden los propios usuarios añadir etiquetas, añadir puntuaciones, con lo cual la catalogación se hace mucho más social, como apunta Patricia en el chat. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos del etiquetado social o qué necesitamos para que haya un etiquetado social. Por una parte, necesitamos quien lo haga, necesitamos una manera de hacerlo y obtendremos un resultado. En cuanto a los agentes, es una de las características más definitorias de lo que es el etiquetado social. Lo hacen los usuarios que no tienen por qué estar en relación unos con otros. De hecho, Nate dirá que la indicación social son los metadatos generados por el usuario, entendiendo por metadatos su definición más estricta. La información sobre la información, los datos sobre esa información. En este proceso, que lo podemos hacer, si queremos, por asignación, si nosotros tenemos unos términos que se los asignamos a, por ejemplo, a un documento, aunque no tienen por qué ser documentos, podemos extraer términos, pero lo que es más importante es ver cómo es un proceso que se hace por agregación. Es un proceso sumativo. Sumativo porque pueden ser distintas personas las que intervengan sobre un mismo objeto, que puede ser un texto, una imagen. Y además, y también esta es una de las características diferenciadoras, se puede hacer a lo largo del tiempo. No necesitamos que sea en un momento preciso. Si yo estoy trabajando en un centro de documentación y tengo que indizar determinados documentos, yo los indizo una vez, y al cabo de tres meses yo no vuelvo, o mis compañeros no vuelven sobre esos textos para añadir nuevos descriptores. Sin embargo, en la indización, en el etiquetado social, una persona puede subir a una imagen y esa imagen la etiqueta, y a los tres meses otra persona añade otra nueva etiqueta. En este proceso de representación del contenido, lo que nosotros vamos a obtener como resultado va a ser una descripción que la podemos basar en distintos aspectos. Podemos basarnos en lo que puramente aparece en el contenido. Por ejemplo, puedo ver una foto en la que aparecen unos niños, o un libro que trata sobre las fuentes documentales, o un documental sobre los derechos humanos, y yo iré eligiendo cada uno de los términos niños, fuentes documentales o derechos humanos. También, muchas veces nos encontramos con etiquetas que proceden del lugar en el que está la parte por el todo. Yo puedo ver una foto de la Torre Eiffel y ponerle como etiqueta París. O puedo ver un cuadro de la Yoconda y decir museo. También podemos, y esto es propio de lo que es el etiquetado social, basarnos en las sensaciones que nos provoca un determinado documento. Podemos decir felicidad, tristeza, aburrimiento. Si pensamos, por ejemplo, en que yo tengo en una lista de artículos, pues los temas de los que trata ese artículo, pero además tengo una etiqueta que me dice que el artículo es aburrido, o que es denso, o que es un peñazo, pues probablemente eso me ayude a decidir no leer el artículo si tengo otros términos, otros artículos que tienen otros términos sin que tengan algo peyorativo. Por supuesto, esto hay que tomarlo con mucha precaución. Pero es algo que también nos ayuda a ver o a recuperar los documentos. Luego hay otras dos categorías que son las que se basan en la organización. Cuando, si una de las características que tiene el etiquetado social es que lo hace quien utiliza esa información, pues aunque pienses y compartas esas etiquetas, no todas las etiquetas le tienen que servir a los demás. Yo puedo organizar y después con un ejemplo lo veremos más claro los libros que yo voy a leer y puedo decir para leer unos documentos que tengo que revisar. O hay algunas etiquetas que solamente le van a servir a una determinada persona. También hay otras que se basan en la procedencia de donde se extrae la información y muchas veces estas dos últimas etiquetas no le van a servir al resto de los usuarios. Por eso podemos hablar de que hay dos dimensiones en el etiquetado social. Una que es una dimensión personal que le vales a quien la hace y dentro de esa dimensión personal solamente unas cuantas etiquetas tendrán una dimensión social que es lo que tiene sentido compartir o lo que le puede servir a los usuarios. Cuando nosotros hacemos una representación del contenido, nosotros lo que hacemos son descripciones sobre el mismo material. En este caso, las relaciones que hay entre los términos son relaciones lineales. Es decir, no vamos a tener una importancia mayor de unos términos sobre otros y no hay un término que sea jerárquicamente superior ni tampoco vamos a tener relaciones asociativas entre los términos. Y además, estas etiquetas crecen de manera continua. Cuando estoy hablando de relaciones lineales, y aquí pongo como ejemplo una nube de etiquetas, una falsonomía, porque en el fondo una falsonomía es el conjunto de etiquetas sobre un mismo objeto. El hecho de que unos términos estén más destacados que otros tipográficamente o con colores, eso no quiere decir que ese término tenga una relación de jerarquía por encima de los otros, sino simplemente ha sido utilizado más veces y por eso se destaca tipográficamente. Esto de las nubes de etiquetas, simplemente comentar que se empezaron a utilizar en los blogs o cogieron más importancia con el uso de los blogs, es un invento de Jim Flanagan y el primer sitio donde se utilizaron las nubes de etiquetas fue en Clique. Continuando con las falsonomías, con este conjunto de etiquetas asociadas a un objeto, a un recurso, para que haya una falsonomía necesitamos tener tres elementos. Por una parte, un conjunto de recursos, un conjunto de personas que ponen etiquetas a esos recursos. Y el proceso que tenemos es un proceso desigual. Nos vamos a encontrar con muchos objetos con pocas etiquetas o que un mismo objeto ha sido etiquetado por muchas personas con pocas etiquetas o con muchas etiquetas. Bueno, aquí se pueden dar todos los procesos de combinación posible. Una falsonomía, bueno, el término falsonomía está creado a través de fol, taxo y nomía. Y viene este término que fue asociado, digo, perdón, que fue creado por Thomas Van Der Waal, se denomina la clasificación gestionada por el pueblo. Bueno, veo que Antonia pregunta la diferencia entre una falsonomía y el etiquetado. Bueno, bueno, a ver, una falsonomía es el conjunto de etiquetas que se asocian a un objeto etiquetado, etiquetado es todo. Entonces, más o menos, yo creo que los autores coinciden en que la falsonomía es el conjunto de etiquetas asociadas a un recurso, que puede ser a todas las entradas que tiene un blog o las etiquetas que tiene un artículo, por ejemplo, en un gestor social de contenidos. Bueno, las falsonomías surgen, por tanto, cuando varios usuarios colaboran. Bueno, si solamente hay un usuario y lo pone, también lo podríamos considerar falsonomía. Colaboran en la descripción de un mismo material informativo. Bueno, si en una taxonomía lo que nosotros estamos haciendo es organizar la información por grupos, David Weinberger dirá que si la taxonomía es el árbol, el etiquetado es el conjunto de hojas. Por tanto, lo que nos van a mostrar las falsonomías es cómo los usuarios perciben esa realidad, lo cual no tiene por qué coincidir con cómo lo perciben los documentalistas. Bueno, pues hay veces que las descripciones hechas por documentalistas son descripciones, me atrevo a decir, que casi perfectas, o rayan la perfección. Pero en algunos casos, aunque estén muy bien hechas, los usuarios no son capaces de localizar la información con esos descriptores que hemos puesto. Una de las preguntas es si el etiquetado social es una descripción o es una clasificación. Bueno, pues es ambas cosas. Dependiendo del nivel con el que nosotros pongamos la terminología, pues estaremos favoreciendo una búsqueda exploratoria y, por tanto, en ese caso estaremos clasificando. Y en otros casos, nosotros estaremos haciendo, asignando unas palabras más, bueno, pues con un nivel de profundización mayor, estaremos describiendo, es decir, estaremos facilitando lo que es la búsqueda en ahí. Ania Hernández Quintana habla de las características que tiene el etiquetado. Pues, por una parte, es la contextualidad, es decir, que se puede encontrar en cualquier lugar donde la comprensión o la asimilación y el tratamiento de la información tenga lugar. Se orienta desde y para el usuario. Y, bueno, yo creo que esta es una de las grandes ventajas. Se adapta a cualquier contexto. Además, son sistemas muy rentables porque son sistemas muy baratos. Cualquiera que haya trabajado en la elaboración de un tesauro o trate de actualizarlo, pues lleva aparejado un montón de puestos. Además, facilita la comunicación, de ahí lo de la comunicabilidad, porque las etiquetas que se ponen en los objetos se comparten de manera inmediata, con lo cual, bueno, pues podemos seguirlas a través de ahí. Para la transmisión de los mensajes es muy rápido, ¿no? Pensemos, pues cada vez que ponemos un hashtag en Twitter, ¿no? Estamos favoreciendo la comunicación. Además, el vocabulario se regenera de una manera muy rápida, porque cualquier término nuevo que aparezca, pues lo podemos incorporar de inmediato, ¿no? Ahora no se me ocurre así ninguna de las palabras estas nuevas que van surgiendo, pero enseguida podemos asignar cualquiera de esas palabras, ¿no? Además, se puede adaptar a cualquier contexto. Dice por aquí María Tróspido, pues sí, no sé exactamente qué es eso, pero sí, probablemente ya podemos etiquetar con esa palabra. Además, bueno, los sistemas, bueno, lo de la negociación viene a decir que son sistemas idóneos para organizar colecciones desde cualquier punto de vista. Facilita la cooperación, el trabajo colaborativo, el networking. No son discriminativos porque cualquier punto de vista puede tener, tiene cabida, ¿no? De hecho, creo que antes aparecía por el chat, bueno, el sesgo de los expertos. Pues sí, pues muchas veces los expertos tenemos un sesgo, ¿no? Y el mismo artículo en centros de documentación distintos, pues le ponemos unas etiquetas, le ponemos unas etiquetas a unos de escritores u otros, dependiendo de cuáles sean nuestros intereses. Y, finalmente, no son lucrativos, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que todas estas, que Ania Hernández resume muy bien todas las características que tiene el etiquetado social. Bueno, si lo comparamos con lo que es la indización tradicional, y así para ir resumiendo o para ir recapitulando, hay diferencias en quién la hace, mientras que la indización tradicional la hacen los documentalistas que trabajan para otras personas, el etiquetado social lo hacen los usuarios que trabajan para sí mismos. Mientras que el documentalista trabaja en solitario o en pequeños grupos, el etiquetado social se hace en colaboración con otros usuarios que ni siquiera conocemos. Mientras que las herramientas que se utilizan en la indización tradicional son los tesauros, en el etiquetado social, vamos a utilizar listados de etiquetas creados a medida que vamos haciendo representación del contenido. Bueno, pues aquí podemos utilizar también términos que ya han utilizado otros usuarios. Y finalmente, el producto de la indización tradicional serán representaciones consistentes y coherentes del contenido, o por lo menos eso es lo que nos han enseñado en la facultad, eso es lo que yo enseño a mis alumnos en la facultad. Y con el etiquetado social conseguimos representaciones del contenido, unas son más coherentes que otras. Desde luego, el sistema perfecto no es. Bueno, viendo las ventajas, algunas cosas ya han ido saliendo. Una de las principales es que no se necesita inversión para utilizar este sistema. O quizá, si nosotros tenemos que adaptar nuestro catálogo de la biblioteca para que incluya el etiquetado social, pues sí, hay que invertir. Pero es porque tienes que modificar el programa, no tienes que hacer una inversión en utilizar ese término. Son lenguajes evolutivos y podemos ir incluyendo cualquiera de las palabras que a nosotros nos vaya surgiendo. Pues el tróspido este que ya me lo, ya buscaré luego lo que es. Por lo tanto, van a ofrecer una enorme riqueza de vocabulario. Son muy fácilmente automatizables, sobre todo cuando estamos trabajando con un término. Y luego, bueno, pues también aquí con esto de las palabras únicas veremos que algunas veces tienen algunos problemillas. Son bastante útiles cuando se combinan con los términos que utilizan los especialistas, con términos propios del campo científico-técnico. Es un sistema muy rápido y permite encontrar información en tiempo real. Se favorecen las relaciones, el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo. Y, bueno, yo creo que también contribuye a desarrollar la web semántica porque facilita muchos sinónimos a partir de las etiquetas. Como inconvenientes, pues la abundancia de etiquetas que además, bueno, pues como no están normalizadas, pues tiene problemas de consistencia y problemas de precisión. No hay una síntesis global, se mezclan los idiomas, el género, hay muchas herramientas. Y como hay muchas herramientas, el problema que vamos a tener es que cada herramienta lo hace de una manera distinta. Y luego, bueno, pues tampoco hay una síntesis para ver en qué orden se pueden poner esas herramientas. Hay cuatro maneras de etiquetar. Creo que me estoy alargando mucho. Una manera de etiquetar es cuando yo solo etiqueto y solo tiene sentido para mí. Esto es lo que Javier Cañadas habla de etiquetado egoísta. También hay un etiquetado que lo hago para mí o para un grupo muy reducido de personas. Sería el etiquetado amiguista. Por ejemplo, si yo pongo una foto de vacaciones 2012, pues mis amigos que estuvieron conmigo de vacaciones, para ellos tiene un sentido. Para el resto de la gente, pues no tiene sentido. Hay otro etiquetado que es el etiquetado populista, que es cuando las etiquetas yo las hago para atraer gente a mis recursos, que es lo que algunas veces se hace con, bueno, pues por ejemplo con vídeos o así, para que la gente los consulte más. Y luego el etiquetado altruista, que es el que deberíamos hacer, que es el que nos sirve a nosotros, pero también le sirve a otras personas para localizar mejor los recursos. A modo de conclusión de esta parte, el proceso es el etiquetado social, el producto es la falsonomía. Y terminó con las palabras de Kroski, esta parte, diciendo que los usuarios poseen el poder de incidir en su experiencia e interacción con la web, contribuyendo a esta mediante la agregación de metadatos, la asignación de etiquetas para organizar y categorizar sus colecciones digitales de documentos, vínculos, fotos, música, la vinculación a contenidos de otros usuarios y la construcción social de un sistema de clasificación. Bueno, ahora en esta, esto es la parte teórica y en esta parte, bueno, voy a poner algunos ejemplos de manera muy rápida de lo que es las aplicaciones que tienen. Y empiezo con unas palabras de la poetisa Malvina Reynolds. Otros ojos mirarán alrededor y encontrarán cosas que yo no hubiera encontrado. A mí me gusta mucho esta cita porque recoge muy bien toda la filosofía que pretendemos que haya detrás, el que otros encuentren a través de lo que yo he sido capaz de encontrar. Etiquetado social en los blogs. Y aquí tengo un ejemplo del blog, bueno, ha quedado ahí cortado el título del blog, es el blog Universo Abierto de Julio Alonso, que es el blog de la Facultad de Traducción y Documentación. Entonces, bueno, pues cuando Julio crea un post, pues junto con el post, pues él crea aquí una serie de, añade unas etiquetas que ayudarán después a localizar la información. Si nos damos cuenta, las entradas en los blogs son en orden cronológico. Entonces, pues dentro de una semana yo ya no me acuerdo de qué exactamente del día y no podría localizar la información a través de las etiquetas. Yo puedo localizar la información. Y bueno, pues en este caso se crea, la mayor parte de los blogs crean nubes de etiquetas o aparece al lado un número con los datos, con el número de entradas que tiene esa etiqueta. Aplicaciones del etiquetado social a las redes sociales, conocidas por todos, como Facebook, Twitter o Pinterest. Bueno, pues en Facebook todos sabemos cómo se etiquetan las imágenes. Si aparece una persona, nosotros podemos darle a poner el nombre de esa persona y esto favorece que otras personas puedan ver las fotos en las que dicha persona aparece. O si nosotros en un contenido le ponemos el nombre de un grupo, automáticamente, aunque los miembros del grupo no sean nuestros amigos, pueden ver esa información. También podemos en cualquier contenido, si nosotros cuando estamos escribiendo, añadimos un arroba delante del nombre de la persona, automáticamente ya se va a etiquetar a esa persona. En Twitter, pues todos sabemos los hashtags. Hashtag es etiqueta, llegó almohadilla etiqueta, que es el símbolo que ponemos. Y esto lo que nos va a permitir es identificar contenidos. También nos va a permitir identificar tendencias, es decir, qué es lo que más se está escribiendo, se está tuiteando en esta noche. Espero que haya muchos tuits con el hashtag socialbibrio. Y también esto nos va a permitir recuperar después mensajes. Ahí se están haciendo distintos trabajos con el etiquetado a través de Twitter, recuperando información mediante los hashtags. No solamente con eso, pero también con... Bueno, Pinterest está puesto en los dos sitios porque, bueno, Pinterest lo podemos poner como red social, pero también lo podemos poner con imagen y vídeo. No voy a explicar de todo, simplemente, bueno, pues viendo en las distintas aplicaciones, por supuesto no están todas, simplemente he elegido algunas, ¿no? Flickr para las imágenes, panoramio para los lugares, YouTube para los vídeos, Pinterest también para las imágenes. Sí que decir que, por ejemplo, YouTube, hasta hace poco los usuarios podían ver las etiquetas que habían puesto otras personas. A partir de ahora, bueno, hace, pues yo creo que como un par de meses o así, las etiquetas ya no están visibles. Sí que están, cuando tú subes un vídeo lo puedes etiquetar, pero luego no puedes ver esas etiquetas, ¿no? Estas son, bueno, las configuraciones que van cambiando, que puedes estar hablando y a lo mejor ahora, pues las han vuelto a ver. Bueno, muy rápidamente decir que Flickr, bueno, comentaba antes que fue de los primeros sitios que utilizó esto de las nubes de etiquetas, pues podemos ver todas las etiquetas que se han puesto en todos los tiempos, las que se ponen en, las que se pusieron la semana pasada o la última, o bueno, en el último día. El sistema es muy sencillo, nosotros podemos poner o localizadores geográficos o nombres de personas o descripciones del contenido y el proceso es simplemente que nosotros vamos editando las fotos y vamos añadiendo las etiquetas, ¿no? Y aquí es lo que sí que tenemos que tener en cuenta, es en cómo se etiqueta en cada programa, ¿no? Si, por ejemplo, aquí, si tenemos que añadir varias etiquetas, las separamos por un espacio en blanco, pero si el concepto tiene más de una palabra, por ejemplo, flores amarillas, pues tenemos que ponerle, poner comillas. Aquí tengo, por ejemplo, una foto, bueno, pues en esta foto yo la etiqueto, digo, yo la edito y voy añadiendo las etiquetas, ¿no? Yo aquí en este caso puse la fecha y, bueno, pues una foto del grupo, del grupo Electra, podría haber puesto los nombres de mis compañeros. Bueno, otro grupo de etiquetas, digo, otro grupo de aplicaciones, pues las aplicaciones de los marcadores sociales, ¿no? Todos sabemos que los marcadores sociales son los equivalentes a los antiguos favoritos o a los antiguos bookmarks, pero ahora están en el mundo online, ¿no? Nos permiten recuperar automáticamente páginas web, almacenarlas y clasificarlas mediante etiquetas, ¿no? Que es por lo que a mí más me interesa, ¿no? Y estas etiquetas es precisamente lo que nos va a permitir después, pues recuperar la etiqueta. Con las etiquetas, por tanto, lo que nos van a favorecer va a ser la organización y la recuperación de contenidos. También nos van a permitir sindicar los contenidos y favorecer también la importación o exportación. Aquí tengo puestas distintas aplicaciones, bueno, con los enlaces. Por ejemplo, si vemos el caso de Delicius, ¿no?, por indicar alguno, ¿no? Cuando yo entro y mediante registro me logueo y veo una URL, la añado y se van a sugerir las etiquetas que otros usuarios ya han utilizado. Yo puedo utilizar las etiquetas que otros usuarios ya han puesto o, por el contrario, yo puedo poner, pues no sé, puedo utilizar otras etiquetas que me interese o las de los usuarios, ¿no? Y así se ayuda a organizar y a localizar la información. Yo sí que sugiero que cuando las etiquetas que han utilizado otros usuarios para esos recursos encajan con lo que yo quiero poner, que se utilicen esas etiquetas que van a aparecer y van a favorecer también la recuperación, porque, bueno, luego se pueden crear los listados de aquello que ha sido más veces etiquetado y demás. Y, bueno, como no podía explicar todos los tipos, digo, cada uno de los ejemplos lo que he hecho ha sido buscar algunos tutoriales que han hecho otras personas sobre tutoriales, digo, sobre los marcadores sociales y os las he dejado aquí para que, bueno, pues cuando la gente revise si le interesa las clases, bueno, pues ya pueda verlo y profundizar un poquito más en el tema. Otro tipo de aplicaciones son las aplicaciones, los gestores de referencia social. Los gestores de referencia sociales es la suma de un gestor de referencia más las redes sociales. Ejemplos, por ejemplo, CityLike, Connotea, EasyBip, Mendeley o Zotero. También ha habido ya algunas clases de socialbibrio específicas sobre estos temas. Entonces, bueno, pues se puede recuperar toda la actual información. Por ejemplo, cuando nosotros estamos etiquetando en Mendeley, podemos etiquetar como personas individuales o como grupo. Aquí he cogido el pantallazo de un grupo. El sistema, cada vez que yo recupero o incluyo un artículo, me obliga a que etiquete. Y me salen, bueno, pues todas las etiquetas que ya han sido previamente utilizadas en este grupo o yo puedo crear etiquetas nuevas. A mí, por ejemplo, Mendeley, de estas herramientas me gusta bastante. Lo que pasa es, bueno, yo creo que luego eso va en gustos. Leo, Connotea cierra en marzo. Bueno, pues es momento de pasarse a otra herramienta. Además, como las herramientas son compatibles entre sí, pues lo mejor es exportar los registros y te los llevas a otro. Bueno, pues simplemente tenemos que añadir a cada referencia los descriptores y si podemos utilizarlas, repito igual que antes, ¿no? Las etiquetas de otros usuarios, pues ponerlas o crear o buscar entre las etiquetas más oportunidades. También Zotero, que veo en el chat, que también lo apuntáis en el chat, ¿no? Bueno, pues sabemos las características y no nos vamos a detener más en ello. Lo importante es que nos va a permitir clasificar, describir y recuperar, ¿no? Porque yo creo que no hay que olvidar que siempre en el horizonte de la representación del contenido está la recuperación, representamos para recuperar. Y también, bueno, pues añado aquí algunos tutoriales sobre gestores de referencia que os pueden venir bien si alguien no conoce estas herramientas. Ya para terminar, unas breves palabras sobre la catalogación social, ¿no? El etiquetado también nos va a permitir mejorar los catálogos de nuestra biblioteca, que sean los usuarios quienes le aporten un valor añadido. Los usuarios van a poder describir contenidos, van a poder enriquecer la información sobre los libros, las puntuaciones en el etiquetado, y el etiquetado, perdón, favorece que los usuarios se encuentren nuevos materiales, además, bueno, pues se va a mejorar la experiencia del usuario y mejora también el posicionamiento en lo que es la recuperación de la información, favorece los descubrimientos, ¿no? Yo creo que se potencia la herramienta del catálogo, no solamente como un localizador de aquellos documentos que conocemos, sino para descubrir nueva información, ¿no? Y yo creo que cuando se implementa el etiquetado social en los catálogos, se añade un valor o aporta un valor añadido. Algunas aplicaciones, pues por ejemplo, Library Thin, Entrelectores, Anobi o Selfary, también los catálogos de las bibliotecas, están empezando también ahora a incorporar esto, por ejemplo, el catálogo de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, en breve va a permitir que también se puedan añadir etiquetas, ¿no? Aquí simplemente voy a comentar ya para terminar, pues sobre la herramienta... ...con contenidos, ¿no? Y precisamente, bueno, pues aquí yo tengo la novela El jardín olvidado de Kate Morton y precisamente con este conjunto de etiquetas se ve muy bien lo de las características de las etiquetas, ¿no? El, por ejemplo, a mí 2009, 2010 o 2011 no me aporta ninguna información, esta la ha puesto cualquier otra persona que tenga el libro. Sin embargo, el que vengan niños abandonados o que hable de Australia o de Cornualles o de ficción histórica, pues me aporta, pues me aporta información o me puede ayudar a localizar, a localizar... Y para acabar, pues unos consejos para etiquetar, para etiquetar, ¿no? Lo primero, yo creo que hay que pensar en los términos que se utilizarían para recuperar el documento y que lo hacen específico en el campo. Bueno, pues los... Bueno, yo tengo que pensar que si yo trabajo sobre libros electrónicos y todos los materiales los etiqueto con la etiqueta libros electrónicos, pues no voy a encontrar nada. Yo creo que hay que pensar, y ahí va el segundo consejo, en que los términos también beneficien a otros usuarios. Además, yo recomiendo que se utilicen como cuatro o cinco términos que describan el contenido del objeto, sea el tipo de objeto que sea, y si las etiquetas forman parte de... Hay etiquetas que ya han utilizado otros usuarios, pues añadir esas etiquetas. Y muy importante revisar cómo se etiqueta en cada una de las herramientas, porque unas utilizan el guión, otras... Pues aquí, por ejemplo, lo he hecho a modo de resumen, ¿no? Pues, por ejemplo, con Otea, que es un gestor social de referencia, se separan en blanco o mediante comas. Aquí dan las dos opciones. Y si son compuestas, se entrecomillan. Delicius, cada etiqueta en una línea. Mendeley, por punto y coma. O sea, cada una, cada herramienta, y este es uno de los problemas, ¿no? Que cada herramienta utiliza un sistema distinto. Y el último consejo es etiquetar. Bueno, pues he añadido alguna referencia bibliográfica, por si alguien quiere leer alguna cosa más. Yo he tratado, bueno, pues de resumir un montón de cosas. No sé si algunas cosas, seguro que algunas cosas se han quedado en el tintero. Pero, bueno, pues simplemente daros las gracias y, bueno, no sé, igual creo que me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. La verdad que lo has clavado una hora justo. Ha sido, vamos, súper puntual. Nada, he estado apuntando algunas dudas que ha planteado la gente por el chat. Te comento alguna de ellas. A ver, por ejemplo, se ha hablado de los sistemas de gestión de biblioteca, de catálogos de biblioteca. Que utilicen etiquetado. Si puedes recomendar algunos. Pues es que, la verdad es que todavía esto casi que está empezando. No conozco muchos porque realmente justo con los catálogos no he trabajado apenas. Sé que eso, que en la Universidad de Salamanca el día 14 se va a poner en marcha. Probablemente, si está Julio por ahí, pueda aportar alguna información más al respecto. Sí que hay algunas propuestas, pero, bueno, por lo que he visto, el usuario puede añadir información. Mira, también están diciendo en la red de bibliotecas públicas de San Sebastián. En esta parte todavía no puedo dar, porque seguro que hay muchos más de los que yo conozco. Me preguntaban, precisamente, de lo que has comentado de la Universidad de Salamanca, si sabías cuál era la herramienta de sistemas de gestión de biblioteca. Sí, sé que es un proyecto que está haciendo una empresa gallega, Sercode, pero se va a lanzar justo dentro de una semana y un día, el 14 de febrero. Entonces, bueno, pues, estaremos atentos. A ver, más preguntas que se han hecho. También justo preguntaba que dónde queda la catalogación estricta, si se complementará o se sustituirá, y cómo afectará a esto en la biblioteca. A ver, la catalogación también está variando. Yo creo que, bueno, pues, ahora ya vamos todos a unos catálogos mucho más abiertos. También este curso, Ana Belén, una compañera, también habló del Open Data y, bueno, pues, de cómo se relaciona todo mucho más. Yo creo que todo esto está cambiando. Yo creo que la indización hecha por los profesionales no va a desaparecer, pero seguro que los usuarios tienen muchas cosas que decir y, sobre todo, que complementa. O sea, yo creo que no hay que verlo como un intrusismo, sino como un complemento. También, a raíz de esto, preguntaba alguien si no sería regresivo utilizar el lenguaje natural del etiquetado social. Bueno, a ver, yo aquí en este tema no soy objetiva, porque yo soy una defensora del lenguaje natural. Es verdad que tiene problemas, pero es que los lenguajes controlados tampoco son perfectos. Yo creo que no hay un, no hay el sistema, de momento no tenemos el sistema perfecto. Yo creo que los lenguajes documentales algunas veces lo único que hacen es facilitar o provocar un encorsetamiento y no encuentras la información o no la puedes describir como tú quieres. Yo creo que en esto cualquiera que haya estado trabajando o que trabaje en una biblioteca dice, pero es que ninguno de los términos me encaja. A ver, más preguntas. También creo que ha sido Patricia que ha hecho esta pregunta. Decía, cuando aparecen nuevos términos, ¿cómo se actualiza el recurso con ese nuevo término? ¿Y cómo se relacionan esos diferentes términos para el mismo recurso? A ver, cuando yo, por ejemplo, estoy en mi parte de Mendeley, en mis recursos que yo tengo en Mendeley, pongo por caso, si aparece una, en el momento en el que yo pongo un término sobre un artículo, sobre un recurso, automáticamente pasa al listado de etiquetas utilizadas. Entonces, está inmediatamente. No sé si es por ahí por donde va la pregunta de Patricia. Bueno, ahora nos comentan en el chat, sí, con esto ha quedado claro. ¿Qué más? También preguntaban si en un catálogo que utiliza descriptores normalizados de CESAUROS se pueden anexar etiquetas sociales. Sí, sí, las aplicaciones, yo creo que las aplicaciones están empezando a ir por ahí. O sea, lo que hará el usuario será complementar el trabajo del documentalista. Entonces, podremos ofrecer las dos formas, ¿no? Una forma más consistente y más coherente, ¿no? Que son las bondades de lo que es la indización hecha al modo tradicional. Pero también estaremos favoreciendo la recuperación. Y, ojo, hay objetos que están mal representados y mal indizados. Contra eso, pues, no podemos hacer nada. A veces te puedes encontrar... También me han preguntado... Yo que decía que a veces te puedes encontrar etiquetas contradictorias en un... Entonces, pero bueno, eso es algo contra... Como un mal menor, digamos. Riesgos, ¿no? De etiquetado social. También preguntaban de la perdurabilidad que tiene el tiempo del CIUS. ¿Qué garantías tiene? No, no lo sé. Lo siento, pero no tengo... Ahora... Sí. Esa es la pregunta. Preguntaba ahora Antonia. En el chat, ¿qué consejo final nos daría con respecto al tema del etiquetado social? Es etiqueta. Mi consejo final es este, etiquetar. O sea, yo creo que igual que nos ayuda a nosotros, bueno, pues, el tener o que en el fondo todos lo hacemos. Cuando vamos creando las carpetas o las miles de carpetas en el ordenador, pues, estamos etiquetando, ¿no? Entonces, eso es lo que en el fondo nos favorece la recuperación. O por lo menos yo lo pienso así. Bueno, yo creo que ya no ha habido más preguntas. Nos ha dado tiempo a todo, en una hora y diez, exponer el tema, contestar todas las dudas que la gente tenía. Que, la verdad, que iban todas bastante en la misma línea. A alguna vez se trató de ir contestando. Lo que pasa es que si miraba me distraía. Y yo creo que alguna vez ha notado que estaba ahí como un poco perdida porque quería atender a todo. Es normal, es que es muy difícil hacer las dos cosas. Yo por eso te decía que no te preocuparas, que iba a tomar nota, porque es realmente complicado poder estar atendiendo a todo. Así que, bueno, Raquel, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.